¡Suscríbete al canal! Después de más de una década negándolo, confesó las muertes y los homicidios de mujeres estadounidenses que cometió en siete estados entre 1974 y 1978. Se desconoce, aunque hay una aproximación del número de víctimas, se desconoce realmente cuántas fueron. El FBI pudo confirmar unas 36 víctimas, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. El mismo año que nací yo. Las víctimas de Bandi lo encontraban atractivo y carismático y él aprovechaba ese carisma para ganarse su confianza. Por lo general se acercaba a ellas en lugares públicos y fingía estar discapacitado o herido o algunas veces fingía ser una figura de autoridad. Tras intimidarlas, las agredía y las llevaba a un lugar más remoto. A veces visitaba los lugares donde habían ocurrido los asesinatos durante horas y cuidaba del cadáver e incluso tenía relaciones sexuales con él. Hasta que la descomposición o destrucción por parte de los animales salvajes hacía imposible cualquier interacción posterior. Decapitó al menos a doce víctimas y guardó alguna de sus cabezas en su apartamento durante un tiempo, como recuerdo. En algunas ocasiones simplemente irrumpía en residencias y mataba a golpes a sus víctimas mientras éstas dormían. Increíble. Su infancia. Fue el hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea a quien nunca conoció. Y de Luis Cowell. Vivió sus primeros cuatro años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creía que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Muy raro lo sé, pero al fin y al cabo no deja de ser la mente de un niño. Encerrado en su pequeña burbuja. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, en Washington, con otros familiares debido al maltrato que su abuelo materno hacía hacia su abuela y hacia su madre. Instalados en Tacoma, Luis conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951. Y del cual Ted posteriormente adoptaría su apellido. El matrimonio tuvo cuatro hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre o con sus hermanos. Durante el invierno y verano de 1974 desaparecieron varias mujeres universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche. Hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, en concreto creo que era un Volkswagen Beetle, un Volkswagen escarabajo, el cual había sido visto dando vueltas por el sitio donde desaparecieron las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver, Canadá, y su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campo de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rackard, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. El 6 de mayo de 1974 desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar un café. Nunca llegó al destino, Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo y nunca más fue vista. El 1 de junio de 1974, Brenda Val, de 22 años, salió de la taberna Flame M. Buria, en Washington, después de comentarles a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, en California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo de encabestrillo. Adivinad quién era. 19 días más tarde se descubrió que Val nunca pudo llegar a su destino en California. En la madrugada del 11 de junio de 1974, Georgia Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad de Kappa Alpha, Veta, de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio comunicaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio de ese mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación, avisándole de que se iba en bicicleta al lago Samamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía, de nuevo, el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar unos libros en su coche, porque él no podía. El mismo día del secuestro, Denise Nazlum, que estaba pasando el día con su novio y unos amigos... Perdón, el mismo día secuestró a Denise Nazlum, que estaba pasando el día con sus amigos y su novio. Me comí la parte de que había secuestrado. Sus restos fueron encontrados cerca de una vía de servicio en Isaacua, a 27 kilómetros al este de Seattle y a poca distancia del lago Samamish. Bandy despistaba a la policía porque sabía cómo cambiar su aspecto. Nunca iba siempre con el mismo peinado, lo cambiaba de distinto, se dejaba crecer la barba, a veces se lo afeitaba, se afeitaba el bigote, también cambiaba de residencia, se mudó a Midwell, a Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de barrio donde vivía. Su cuerpo nunca pudo ser hallado. El 11 de octubre de 1974, Ronda Sterpli, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la Facultad, cuando Ted Bandy se ofreció a acercarla allí en su Volkswagen, con la excusa de ir al zoológico, estacionó su vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. En un momento en el que Ted regresó al vehículo consiguió escapar y llegar a la Facultad, pero en vez de denunciarlo lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre de 1974 secuestró a Melissa Smith, la hija de un sheriff local. La raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado nueve días después en el parque Smith, después de haber sido torturada y violada durante días. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Amy, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos, amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en los lugares en los que la muchacha coincidía o frecuentaba. ¿Conocí? Frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en el estado de Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol D'Aronge en la Fashion Place Mail en Murray, en Utah. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían intentado robar su coche. D'Aronge subió al auto de Bundy bajo la falsa creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detenerse abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y la esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de la esposa. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo. Y consiguió de que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría de la policía. Una vez allí, D'Aronge narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y del tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, el 8 de noviembre, David Kane, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares preocupados por la tardanza de la muchacha llamaron a la policía que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol D'Aronge en la comisaría de policía. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al sospechoso le había solicitado que lo acompañase al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de los hechos ocurridos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de David Kane había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. El 12 de enero de 1975, Karim Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el doctor Raymond Gadovsky, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella subió a la habitación para buscar una revista. El doctor Gadovsky y sus hijos, al ver que no regresaba, decidieron ir a buscarla, pero no la encontraron. A media mañana se dio aviso a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a tres kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente agredida. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor, en el estado de Washington. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron partes de los cuerpos de Lindy Halle, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Manson. El descubrimiento de alguna de las víctimas no detuvo a Bambi, ya que el 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Bali, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Dennis Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres a Grand Jutton, Colorado. Dennis no regresó aquella tarde, pero tampoco llegaría a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo tampoco ha sido encontrado a día de hoy. 9 días más tarde, Melanie Culley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra, tenía las manos atadas a la espalda y una funda de almohada. Había sido anudada con bastante presión alrededor de su cuello. El 1 de julio de 1975, Culley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país en autoestud. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera, hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina cercana a Jorjeton, en Colorado. En los juicios sub-exteriores, Ted Bundy nunca aceptó los asesinatos que había cometido. Debido al retrato robo del asesino, una amiga cercana de Mer Anders lo reconoció como Ted Bundy. Mer Anders también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con los asesinatos. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos no lograron identificarlo. La policía desechó esa pista para centrarse en otros informes. La atención hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años más tardes. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Arriesgaba más. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial contra Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen en Salt Lake City para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramienta compuesto por una palanca de metal, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala de Theodore Robert Bundy. Durante los preparativos del segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Por tanto, ya ha sido detenido y por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la Corte de Aspen en Colorado. El 7 de junio de 1977, saltó de la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante seis días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada en el bosque. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen que tenía las llaves puestas. Era muy fan de Volkswagen, por lo que veo. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977 trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que coincidía el armario de un departamento vacío del penal y esperó a que no hubiera nada, nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de funcionarios de prisión. Hasta la mañana siguiente, pasada las 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó de Chicago y Florida bajo el sedónimo de Kenneth Misner. En Tallahassee, el 14 de enero de 1978, el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semivacío cuando Nita Niri Neari volvió de madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera entreabierta y decidió esconderse, por si acaso. Vio salir del edificio a un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, que habían entrado a robar, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a quien encontraría tambaleándose por el pasillo, gravemente herida. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque muy mal herida, en su habitación. La policía encontró el cadáver de Elisa Libby, que había sido golpeada en la cabeza y violada brutalmente. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Niri. No lejos de allí, Bandy atacó a Cheryl Thomas, que sobrevivió a una paliza brutal que le había dado. Su cráneo fue fracturado en cinco lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del agresor. El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Leach de 12 años en Lake City. Su amiga Priscila narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre joven, con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bandy la secuestró mientras regresaba de la escuela por un bolso que había olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. En Florida, ocho semanas después, fue encontrado su cuerpo. Tras el asesinato de Leach, Bandy, por alguna razón, regresó a su apartamento de Tallahassee. Al parecer, se deshizo de la furgoneta que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las matrículas del coche. Cuando regresó a su apartamento, limpió posibles huellas, robó de nuevo otro Volkswagen y finalmente se marchó de Tallahassee. Tras algunos intensos enfrentamientos con los empleados de un hotel con relación a sus tarjetas de crédito, que eran robadas y ya habían sido denunciadas, Bandy fue a parar a Pensacola, en Florida, donde las placas del auto que había robado fueron reconocidas por el policía de la patrulla David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Es la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. Por temas de tráfico, y no por asesinato. El 17 de febrero de 1978 se le tomó declaración y reveló su nombre. Ya que había dudas sobre su identidad, dado el diferente modus operandi observado en Florida, Bandy manifestó su descontento cuando el oficial de la policía que le tomó sus datos preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bandy esperaba que todos ya lo sabrían. Nada fue fácil con Bandy y su ejecución, no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó todas sus apelaciones después de ser detenido. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera el 4 de marzo del 86, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para ser ejecutado. La segunda el 2 de julio de 1986 y la otra el 2 de noviembre, a tan solo 7 horas de su ejecución. Bandy usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar su capacidad en su lucha para retroceder su evidente final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Resir estima que Bandy se favoreció dado que la prensa interpretó mal aquel encanto personal suyo. Señala que, a diferencia de la imagen que él brindaba a los medios de comunicación, este no era el Rodolfo Valentino de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. Sin más. Madre mía. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Kepler, jefe de investigación del Departamento de Justicia de Washington, D.C., con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, asesino en serie conocido como el asesino del Río Verde, que por cierto es uno de los mayores asesinos de la historia de Estados Unidos, algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertos algunas de las cabezas de sus víctimas, como ya habíamos dicho. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y como una compulsión necrofílica. Una bastante desesperación. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para obtener más tiempo de esta forma. Él y sus abogados pidieron una prórroga de tres años para que confesara a los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que le solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Obviamente. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado un mayor rumor de asesinatos, inventándose detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar más tiempo con las reconstrucciones y las búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros dos asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos, como ya os dije, el llamado caso de los crímenes del Río Verde, otra secuencia de muertes violentas cometidas sobre mujeres. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bundy, destacaron que era un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, a medida de que se acercaba la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma, intentando engatusar a la policía e incluso al FBI, prometiendo confesar todos los crímenes que había cometido. Considerando esta... Perdón. Bundy celebró un maratón de entrevistas, confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitirlo todo, a admitir lo que había hecho. Especialmente los datos de algunas de las víctimas más joven. Recordemos que mató a niñas de 12 años, de 16. En su último día llamó a su madre y rechazó la última comida, lo mítico esto que te dan en el corredor de la muerte. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7 y 16 de la mañana. Tenía 42 años, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas, en el estado de Florida. Increíble. No tengo más palabras. Mucho, la verdad. La verdad es que hemos hecho unos antecedentes históricos de... Catalogados por fecha y solamente en un solo año, que iba a dos por mes. Tranquilamente, sí. La verdad es que, bueno, como hemos visto luego, fue todo muy compulsivo, muy violento. Las últimas víctimas en esos campos universitarios, en esa escuela, en esas habitaciones, esa violencia, esa agresión... Tenía una objeción principal por los Volkswagen, la brutalidad en las cabezas. No sé si era como superioridad de yo soy más inteligente que tú y te voy a destrozar la cabeza. Sí, sí. Y luego, bueno, lo de abusar, obviamente, pues... Suena mal, pero al final es un indicativo de todos los asignos. Es una forma de tratar de creerse superior, de... Sí, al final sí. A ver, hay muchas cosas que decir de este hombre... La verdad es que... Ninguna es buena. No, no, ninguna es buena, claro. A ver, es uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Tiene películas, series, documentales, hay absolutamente de todo. Por aquella cárcel antes de que muriera, pasaron, pasó gente, vamos. O sea, es que además incluso lo más chungo que he leído es que incluso hubo gente, o sea, hubo mujeres que a pesar de su historial le han mandado cartas a la cárcel. Pero es que en ese aspecto siempre hay alguien que está... se obsesiona. Sí, bueno, sí, más que amor es obsesión, sí. Sí, eso sí. Sí, no, sí, no lo uso. Son muchos. Sí, sí. ¿Algo más? No. Bueno, no es que añadir. Bueno, luego vamos a echarle un vistacín a la película de... que está en Netflix de... ¿Cómo se llama este hombre? De Zac Efron. Zac Efron, de... De Zac Efron, sí. Que hace de Ted Bundy. Bueno, vamos a ver un poco la película, a ver qué tal está. Tendiendo en cuenta que son las 3 de la mañana, me parece bien. Perfecto. Bueno, pues nada. Eso es todo por hoy en nuestro podcast de True Crime. Esperemos que os hayan disfrutado explorando estos casos tan intrigantes y tan bestiales y perturbadores con nosotros. Eso esperamos, que os haya gustado y que... Gustavo no, más bien hayáis estado atento a cada detalle, porque Gustavo a mí no me gusta... No, a ver, por supuesto que no. A mí no me gusta leer esto. Hablar de todo esto no, pero bueno. Sobre todo, a ver, parece algo raro, pero a mí me... Me imagino que desde que soy madre me conmueve más los asesinatos de menores. No le quito importancia a los adultos, pero... Lo de llegar a la niña de 12 años me ha costado mucho. Y de repente ver que según ha entrado sin ningún problema, que lo dudo. Ahí me imagino que tuvo que haber fuerza sí o sí, porque una niña no se va como un desconocido. No lo sé. Yo no me voy con... Yo siendo niña no me voy con un desconocido. Pues muchas chuches que me ofrezcan. Así que nada. No olvidéis suscribirnos. Sí. Síguenos en nuestras redes sociales, en Spotify, YouTube... Dejadnos reseñas en Spotify, que siempre vuestros comentarios son bien recibidos y nos ayudan a nosotros. Pues sí. Así que nada. Nos vemos en el episodio de la próxima semana, que por cierto, podéis vosotros ayudarnos a elegir el episodio de la próxima semana. En las historias de Instagram iremos subiendo... Bueno. Las preguntas, los chutes. Para que podáis votar y ayudarnos a elegir el siguiente episodio. El 11 ya. Así que nada. Mantenedos seguros. Confiaremos en vosotros mismos, en vuestra intuición. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.